un saludo mi gente y bienvenido a un videíto más de mulato bonsai el día de hoy tenemos por aquí yo tenía tirado por ahí atrás de el área de propagación una portulacaria afra en la de cerquita la tenía tirada y me había olvidado de ella y como pueden ver ha caído como en una cascada verdaderamente no es un bonsai todavía pero ha caído como una cascada y ha seguido cayendo y a la misma vez que cae ha tirado ramificación hacia arriba por aquí tenemos unos y el bajo que no los queremos que hay que eliminarlo la y la tenemos en una maceta barata pero de cerámica y qué quiero hacer cuando la vi yo dije contra podemos hacer algo con este arbolito en un vídeo algo algo curioso y lo que podemos hacer con este arbolito es quizás cambiarlo de ángulo ok porque aquí yo no quiero una cascada aquí si ven la línea del tronco que empieza por aquí y sigue cayendo yo lo que veo más que una cascada muchos quizás la dejarían cascada yo no yo lo que veo es un literati que crece quizás inclinado pero hacia arriba no cascada y qué pasa para hacer eso nosotros necesitamos sacar de aquí este árbol y obviamente como todavía va a estar en entrenamiento no va a ser un árbol terminado vamos a plantarlo nuevamente en la misma maceta pero en un ángulo distinto que va a ser hacia arriba y eso es lo que vamos a hacer voy a comenzar sacando el árbol vamos a ver si el árbol está anclado no parece estar anclado a ver cómo está este árbol a limpiar la maceta vamos a escarbar un poco y cuidadosamente voy a sacar voy a eliminar el alambre que estaba aguantando el árbol originalmente este árbol yo lo había plantado aquí hace meses largos quizás un año y lo había dejado abandonado pero vamos a darle cariño en el día de hoy vamos a usar la tijera vamos a tratar de destapar un poco a ver si tenemos un nevary que haya desarrollado durante el tiempo no sabemos vamos a sacar este alambre sacar más y el bajo miren la malla de drenaje la voy a reusar porque en el bonsai reciclamos todo lo que podamos porque como todo es tan caro en el bonsai el reciclaje de todo lo que se puede es importante ok vamos a ver por aquí estamos reciclando abono mismo pedazo de malla un poco de mezcla abono de liberación lenta la parte de abajo siempre viene bien y vamos a acomodar este arbolito dándole un giro drástico de 90 grados 90 grados ok creo que esta es una buena posición no va a quedar centralizado aquí en esta en esta maceta pero cuando vaya su maceta final nos aseguramos de que esté centralizado de que esté centralizado probando probando vamos a poner mezcla que quiera estabilizar el árbol importante con la portulacaria afra que no le gusta mucho la humedad por ser una suculenta vamos a usar menor cantidad de materia orgánica con tal de que retenga menos humedad inclusive cuando vayamos a regar tengamos mucho cuidado solamente reguemos cuando se esté secando el sustrato y los días de lluvia obviamente no reguemos tengamos mucho cuidado con los días de lluvia porque tiende a pudrir raíces entonces ya tenemos nuestro arbolito aquí plantado en un ángulo totalmente distinto a la caída y ahora vamos a alambrar desde la base del tronco antes de alambrar ramificación quiero comenzar dándole forma a la línea del tronco ok pusimos doble alambre porque no tenía alambre del calibre para este tronco así que yo espero que con este doble alambre podamos torcer con mucho cuidado este tronco un poco para arriba porque quiero lograr un movimiento siendo este el frente del árbol yo quiero que la línea del tronco sea esta y que el árbol termine aquí arriba recuerden un árbol estilo literati estoy logrando la torcedura gracias al doble alambrado ok si se fijan logré mi cometido que era que en vez de que el árbol cayera el árbol sea un literati que vaya hacia arriba y no cascada vamos a cortar vamos a cortar por aquí vamos a hacer una pequeña poda voy a hacer alambrando un poquito más una bajadita aquí bien pronunciada con movimiento en la rama tenemos buena brotación por lo cual vamos a tener ramificación futura en esta rama en un futuro Música Bueno mi gente ¿Ustedes creen? Ya aquí terminamos nuestra Resiembra y rediseño De este arbolito Que va a ser un futuro Bonsai cuando ramifique un poquito más Vamos a verlo de cerca Y tenemos Obviamente no tenemos un Nevari espectacular Este árbol es un literati Los literati no necesitan tener Nevari espectaculares, usualmente los encontramos Que salen desde la base Con un tronco fino Es un tronco que continúa fino Durante toda la línea Del tronco hasta arriba Como pueden ver aquí En la línea Como sigue Todas las curvas Bien bueno en un literati No en todos los casos Pero en la mayoría El hecho de que tengan muchas curvas Es excelente Ya vemos Como posicionamos Las ramas Vamos a verlo de más atrás Y vamos a esperar la modificación futura Con este arbolito Que entiendo va a ser Un buen Literati Con este cambio de ángulo Bueno mi gente Y espero que les haya gustado Este rediseño En esta Portulacaria afra Que creo que va a ser Un buen árbol en el futuro Vamos a esperar Que gane ramificación Porque todavía estamos Con ramificación primaria Prácticamente Necesitamos secundaria Y terciaria Y eso con un poquito de paciencia Lo vamos a lograr Y ahora Me llevo este arbolito Nos vemos Hasta la próxima En mulato bonsai ¡Gracias!